Hola, vinimos a la Plaza de Bolívar a hacerle una trivia a la gente sobre la consulta anticorrupción. Para preguntarles acerca de algunos puntos que se están debatiendo y eso fue lo que nos dijeron. ¿Qué cree que se compra con el sueldo mensual de un congresista? ¿Una Chevrolet Captiva, un apartamento en Los Rosales o un reloj Rolex? Todas las anteriores, ah, jajaja. Una camioneta, ajá. No, un apartamento en Los Rosales. ¿Un Rolex? La Chevrolet. ¿Un congresista gana aproximadamente 32 millones de pesos? ¿Dónde cree que pasan la condena a los nules? ¿En La Picota, en una cárcel de Manhattan o en una mansión en Barranquilla? En la cárcel de La Picota. Tal vez en Manhattan porque aquí estarían arriesgándose. ¿Dónde están en una cárcel de Manhattan? Los nules están bajo arresto domiciliario en el barrio Golf de Barranquilla. Ah, qué mal. ¿Cuánto tiempo cree que duró el congresista más longevo del Senado? ¿48 años, 38 años o 28 años? ¿28? 38. ¿Se ve 28? 28 años. No estoy seguro si es la A o la B, pero voy a irme por la A. Roberto Herlein del Partido Conservador fue senador durante 48 años. De aprobarse la consulta, ¿cómo cree que un congresista demostraría su rendimiento como funcionario? Presentando un informe, rindiendo cuentas, no debería hacerlo. Los congresistas rendirían cuentas sobre su asistencia, aportación y gestión. Y después de preguntarle a muchas personas, solo nos queda una duda. ¿Ustedes sí conocen las respuestas?